Señor, estamos viendo imágenes históricas del expresidente hondureño Luis Orlando Hernández a tres semanas de haber dejado la presidencia de Honduras laqueado Hipólito Mejía, laqueado Hipólito, este videíto es para ti y para la asquerosa, mediocre y parasitaria bocina que no se imaginan ver un expresidente nuestro preso ahí está Orlando Hernández, expresidente de Honduras laqueado como un vulgar delincuente acusado, acusado de narcotráfico, de corrupción de haberle dado un super mega tumbe a la gente, al narco ese macro narco hondureño Juan Orlando Hernández, pedido en extradición eso es una justicia de verdad que se respeta lastimosamente esa presión tiene que venir de afuera de gringolandia pero aún así metieron preso, sometieron a un expresidente saludo Hipólito Mejía que dice que hombre, vamos a tocar, que cómo va a hacer, que van a tocar militares que cómo van a perseguir al tomando no, aprendamos de países que tienen una economía menor que la de nosotros aprendamos de ellos miren cómo laquearon a un expresidente que es lo que ustedes quieren de qué que lo hago, o que tenganlo agárrenlo titúa pa comille va un saludito a las bocinas a ese, a ese Álvaro Albelo a ese Uri Cabral que la madre vive llorando cada vez que mencionan a Danilo o a cualquier otro expresidente o a un general nosotros tenemos toda esa parasitaria bocina llorando todas llorando cada vez que agarran a un ex oye eso, a un general activo a un mayor general ahí está la bocina, ahí están todos los medios yo no me imagino un expresidente yo no me imagino a un expresidente yo no me imagino a un a un Leonel Fernández preso a un Hipólito Mejía preso a un Danilo Medina preso pero un velorio eterno porque todos, ¿qué van a hacer con todas esas bocinas? pero señores si a Danilo lo someten yo no me imagino a Hipólito Mejía llévenlo directo a la clínica llamen al 911 porque ya Hipólito no volvería a ser gente jamás en su vida que su país tenga un expresidente preso el único país del mundo donde los ex están autorizados y los militares y los ex militares y los ex altos funcionarios están autorizados a saquear el país y gente como Hipólito dice que eso no se le puede tocar que eso no se le puede tocar yo no estoy de acuerdo con eso es mi opinión personal mi gobierno él no se persigue a nadie aprendamos ahí se acabó el mundo en Honduras ¿eh? se acabó va a decir la oposición ahí la gente los opositores de Xiomara Castro yo no eso es persecución persecución porque de ahí es que se agarra vaya díganselo a los gringos que es persecución vaya díganselo a los gringos que es persecución vayan hey cojan ahí ¿qué pasó con Honduras? desapareció del mapa porque agarraron a un expresidente desapareció Brasil desapareció Perú desapareció muchísimos países de la región que no que no ha sido uno que han sometido que eso ha sido burro titua 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 y que y que se acaba el mundo en esos lugares aprendamos de eso también gracias familia síganos aquí compartan el video síganos en nuestro canal de YouTube nosotros siempre aquí a un solo clic de distancia se la tenía guardada